Amigos, ¿cómo están? Gusto, placer saludarlos, bien nada más. Cómo nos gusta que Dios nos ponga, que no, que nos ponga donde hay, simplemente, ¿verdad? Y hoy estamos desde Mariscos, La Parcela, acá lo que viene siendo en el Figo Flores Magón, pegadito a los mochis Sinaloa, y la verdad que hoy vieron nomás la chulada un sabadito, y nos encontramos con el propietario de Mariscos aquí, La Parcela. Hermano, ¿cómo estás? Saludarte. Muy bien, mi amigo, pues aquí disfrutando de esta bonita tarde, este sabadito, familiar. No, siempre la golletiza en los mejores lugares gastronómicos, culinarios, y a día de hoy, bajo estos buenos vientos, este buen ambiente, campirano, el árbol, brother, el campo, y la verdad que, mira, van la delicia con que los están recibiendo, con diferentes platillos, especialidades, y la verdad, platícame un poco, hermano, de lo que viene siendo La Parcela. Mira, La Parcela, aquí nos encontramos con la carretera de Elegido a Flores Magón, a 500 metros de la mochis Topo, y pues la temática, pues lo dice todo. Lo encontramos en el medio de la parcela, son 20 hectáreas de cultivo, en el cual manejamos 15 productos de pecorada, y pues aquí mismo tenemos un restaurante con el nombre de La Parcela Mariscos y Súchis. Contamos con platillos calientes, me ofrezco las especialidades, las entradas de editos, y pues los que son sushis, esparizados y naturales. Aquí, en La Parcela, es para pasar un tomo de recorrer en Flores Magón. Sí, es el tiempo, hermano. No, la verdad que estamos viendo un confort, de saber que hoy ya tuvimos la oportunidad de recorrer por ahí con los niños, desde los campos, desde lo que viene siendo aquí, todo lo que viene siendo, sí, pues la parcela, ¿no? Pero lo platicabas algo muy peculiar, ahorita cuando llegábamos fuera de cámara, ustedes tienen, por ejemplo, su propio consumo de alimentos, de lo que siembran, ¿no? ¿Cómo platicamos un poco al respecto? Así es, nosotros manejamos los productos de lo que son los vegetales, como la lechuga, la cebolla, el tomate, lo que son pepino, todo eso lo manejamos aquí en La Parcela, y aquí mismo lo venimos. Ah, qué interesante, ¿no? Y luego, además, me comentaste que también la familia, al momento de comer, se puede quedar a un rato para pasar un momento de nadar, le conocimos, jugando al béisbol, jugando por dentro de los campos, esa también, esa mecánica, ¿qué onda? Aquí lo que sobra es campo. Entonces, aquí pueden hacer lo que ustedes gusten, pueden recorrer las 20 hectáreas de cultivo, la experiencia que están ahí para los niños, es saber cómo se da un trábaro, un cilantro, una lechuga, de igual manera pueden entrar al cultivo y arrancar un producto y llevárselo como por recuerdo. Es la experiencia inolvidable de mi familia. No, pero la verdad que, aparte de venir a un lugar donde vamos a degustar de un buen platillo, pues también una parte recreativa, le podemos decir, ¿no? Donde pueden venir, pueden pasar un rato, un sábado por la tarde, y dicen, ¿dónde podemos ir con la morrilla? Que estemos seguros, o vamos a donde manejamos la parcela, ¿no? Y la verdad que vas a encontrar todo en un mismo lugar, la de cuenta, hermano. La de cuenta es como si estuvieras en el patio de tu casa, ¿no? No, 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 es una culada aquí, ¿eh? Sí, es monorómic. Mira, aquí como ya te lo he comentado, manejamos lo que son las entradas, lo que son los toritos, que vienen siendo las entradas, deditos de queso, lo que son los chiles rellenos, y pues juntamos con las especialidades. Una de las especialidades no fuertes aquí de la casa es la parcela especial, en el cual cuenta con camarón cocido, camarón crudo, camarón ahogado, pulpo, lo que es el atún, y manejamos lo que son los platillos calientes, como camarones de panizado, chicharrones del botete, camarones de la diablo, el mojo de ajo, y los chichis empanizados, uno de los más pedidos, viene siendo el Starbucks, en cuenta es de res, por dentro, que la decía, pero aguacate, y por fuera llevan un topping de Tampico, con res y tocino bañado, con un aderezo de spicy, y aderezo de cilantro, a cilantro, y aquí mismo los cultivamos. ¿En serio? Así es. No, hombre, qué chula, este se mantopó, hermano, estamos de una vez en traer lo que nos gusta, mira, es nomás, gracias a Mr. Lee, que anda ahorita ahí tras bambalinas, anda grabando por acá, a mi compadre, ya nomás, ¿ya? Ay, ay, ay. Mmm. Qué rico el aderezo, ¿eh? Muy rico, ese es el aderezo de spicy. Y, bueno, para los pequeños, tenemos los nuggets, los chicharrones, que estaban los nuggets ahí, hermano, existían. Ay, qué rico está, ¿eh? Mmm. Y hoy, hermano, nos hicimos acompañados de la familia, me acompañan, como siempre, en la gran mayoría de los videos, mis hijos. Yo, al momento de que me platicabas un poco, por mensajes, y experiencia de otros amigos que ahí habían venido, dije, no, pues aquí, para que también, este, mostremos un poco de lo que se vive, en, en este negocio de, parís con la parcela, pues aquí, llevar, pues a la familia, hoy me acompaña la familia, y la verdad, que me agradezco a muchos, los que nos han recibido el día de hoy, y que veo que, no, no más a uno, porque, por hacer una invitación, van a venir, y por supuesto, mostrar a toda la gente, lo que es un negocio, sino que veo que todos, sus comerciales los tratan de la misma manera, ¿no? Claro que sí, aquí nosotros los recibimos de la misma manera, los saludamos, los atendemos, y el trato es por igual. Oh, qué bien, hermano, la verdad. ¿Y qué día, qué día sabes, hermano? Estamos todos los días, descansamos únicamente los martes, estamos a partir de los 11, a 6 de la tarde. Entonces, los martes, pero lunes, miércoles, jueves, viernes, domingo, desde las 11 de la mañana, hasta qué hora es 6 de la tarde? Hasta las 6 de la tarde, para que vengan, disfruten, conozcan toda la gran variedad del platillo, de barra en las entradas, barra fría, barra caliente, y por supuesto, con un buen ambiente campirano, y además, si quieres pasar un ratito con la familia, tú puedes venir también a disfrutar, a bajar un poquito ya lo que comiste, aquí en compañía de la familia. qué chupo. La verdad, hermano, todo en un mismo lugar, te felicito mucho, redes sociales, compadre? En las redes sociales, estamos como en la parcela, marisco y sushi, estamos en Facebook, y en TikTok igual. Con su hermano, pues como luego dicen, manos a la hora, se hace hambre, y vamos a probar toda esta delicia, compadre, que la vaca se ve muy rico, ya probé unos camaroncitos, mira nada más de este, esto le gusta mucho a mis hijos, mira, y no, que te dije, mira, pero ya se le voy a ganar con una, antes de que me le quiten, ya no mami, está listo. Esas son las entradas, no? Sí, son las entradas. Hermano, la verdad es que te creesó mucho, vamos a dejar los platos temblando, hermano, Guardé hambre desde hace dos días, yo, cuando venía a la parcela, no te crees, está bien rico, estoy probando las entradas, ahorita que llega ya, por ejemplo, el platillo frío, que está aquí hermano, que trae camarón, que trae atún, que trae lo vinagado, camarón ahogadito, no, los huchis, no hombre, venimos preparados y mal, verdad? Así que amigos, muchísimas gracias a la gente, que siempre está pendiente, a través de la bolletiza, y siempre por supuesto, en los mejores lugares, gastronómicos, culinarios, hoy, desde Mariscos, la parcela, acá en el Flores Magón, hermano. Aquí la esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias.